En este mundo tan cambiante, enfrentarse a imágenes estáticas, nítidas y contundentes es todo un reto, tanto para el artista como para el espectador. De este, otros retos y muchos deleites podéis disfrutar en la exposición retrospectiva que el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha preparado sobre la figura de José María Lazcano, concretamente sobre la última década. El movimiento de la arquitectura a la naturaleza y la tensión de capturar el instante son los temas centrales de la obra de Jesús María Lazcano, una cuidada retrospectiva de 82 piezas que abarca una década de proyecto pictórico. Emociones sentidas al óleo. El juego, la tensión o no con el tiempo y la velocidad en la que vivimos es una de las referencias en mi pintura. Igual no tan evidente, porque el propio tema absorbe mucho de esa tensión, pero en el fondo subyace una intención, no igual ya de tener el tiempo, pero sí de jugar con la idea del tiempo. Se empeñan en decirnos que el tiempo va muy rápido, pero nosotros mismos podemos ralentizar el tiempo. De hecho, el ejercicio de la pintura es una manera de ralentizar este tiempo. Otra de las posibilidades maravillosas que tiene la pintura es esa posibilidad de desplazarnos en el tiempo y encontrarnos con personas diferentes. Yo puedo tener una conversación con Giacometti, puedo entender la realidad del color, los colores del cielo a través del cuadro de Rosco. Puedo ver las sombras azules después de que Monet las pintó. O puedo entender el cielo rosa malva de Urdaibay, los días de Viento Sur, después de haber conocido los cuadros de Ducelay. Nosotros conocemos la realidad, en concreto, a través del arte. El arte ayuda a que interpretemos y reconozcamos la realidad. En ese sentido, yo creo que estamos obligados a homenajear a todos esos grandes maestros que nos han enseñado a entender las cosas. Yo creo que el trabajo del pintor es eso, es construir puentes, construir narraciones para que el propio espectador discurra por esos caminos. Siempre abiertos, siempre sorpresivos, siempre diferentes. En concreto, en estas últimas piezas, se utiliza el propio edificio del Museo de Villas Artes para, de alguna forma, como espejo, donde esos cambios tienen lugar. De manera que, lo que en un principio empiezan a ser imágenes en las que la arquitectura del propio edificio está muy presente, poco a poco van desapareciendo paredes, el propio parque se va introduciendo en el museo y, al final, aparecen imágenes, entre comillas, naturales, en las que podemos introducir algún tipo de guiño referido a piezas que están en el museo o una estética a la que, por ejemplo, yo mismo aprendí en el museo. El sentido de la pintura va mucho más allá. Creo que es muchísimo más rica en el sentido de que nos cuenta mucho más sobre la realidad. Muchas veces es una realidad cercana, incluso, que la conocemos diariamente y que nunca hemos parado a pensar sobre ella. Si un cuadro mío consigue detener un poquito ese tiempo y, sobre todo, hacer que la gente preste más atención a la realidad que tiene delante, yo creo que habremos conseguido mucho. Yo creo que es necesario que el espectador dé tiempo a los cuadros. De hecho, incluso, que un espectador se coloque delante de un cuadro ya es un éxito. Es decir, que sea capaz de detenerse un tiempo en una imagen sin movimiento, en una sociedad en la que, precisamente, las imágenes vuelan, ya es casi un acto de resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!